¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando los submarinos alemanes hundían barcos sin parar, los británicos desesperados recurrieron a la idea más loca que se le podía ocurrir, que era construir un barco de hielo, pero no un barco común y corriente, sino un portavones? Los británicos, ante la escasez de hierro, habían observado que el hielo era prácticamente indestructible, en especial los bloques gigantes como los icebergs, que supuestamente podrían resistir disparos, bombazos y cañonazos. Por lo tanto, si tomamos en cuenta estas ventajas, la idea quizás no era tan loca. Y así tuvo que haberlo pensado también el primer ministro Winston Junchi, porque aprobó el proyecto sin reparos. Sin perder tiempo, se contrató al científico llamado Jeffrey Pike, uno de los principales entusiastas del proyecto. Estaba segurísimo que se podía usar un trozo de hielo como pista de aterrizaje, siempre que éste se pudiera controlar con propulsores dispuestos estratégicamente. Pike llamó a su proyecto HMS Abacú, en honor a un profeta del Antiguo Testamento. Dimensiones locas Sus dimensiones eran las siguientes, 610 metros de largo y 61 metros de ancho, con un peso de más de 2 millones de toneladas y suficiente espacio para alojar 300 aviones. Navegaría por los mares a una velocidad de 13 kilómetros por hora y soportaría horas de hasta 15 metros. Para poner en contexto estas dimensiones, el portaaviones Abacú sería el doble de largo que la famosa Torre Eiffel, y no quedaría mal entre los edificios más altos del mundo. Después de hacer millones de cálculos matemáticos y de comprobar que el sueño de un portaaviones invencible y gigante era posible, Pike y su grupo buscaron el lugar más seguro y frío para trabajar, y con suficiente materia prima, este lugar fue Canadá, precisamente en el lago Patricia. Como buenos constructores, primero había que construir un prototipo, pero no uno de los que caben en un cuarto, sino uno de 18 metros de largo. A comienzos de 1943 comenzó su construcción. Tenía pared y piso de madera aislado con alquidrán, tuberías vales de reciclación y encargada en un enorme trozo de hielo. Se podría decir que era una especie de caja de zapatos gigante, o mejor dicho, un enorme reciclador flotante. Los habitantes del lugar ignorantes del proyecto de guerra lo bautizaron como el Arca de Noé, y lo irónico es que en cierta forma tenían razón, pero esta arca en vez de llevar animales, llevaría aviones y bombas. El experimento funcionó, pero empezaron a dudar de la resistencia, el hielo. De tanto pensarlo, se les ocurrió mezclar el hielo con acerrín o pulpa de madera para aumentar la resistencia. El resultado final fue un material mucho más resistente que hielo común, a que bautizaron como PIE CREAT, cuya palabra es la unión del nombre del gestor del proyecto PIE y del concreto. El PIE CREAT sobrevasó varias pruebas de resistencia, en especial en cuanto a los disparos y golpes. Sus cualidades aún hoy se siguen aprovechando en diversos proyectos. Las pruebas realizadas demostraron que era totalmente posible el loco sueño de un portaaviones de hielo, pero el tiempo les fue jugando en contra del proyecto. Hacia 1943, el panorama de la guerra estaba cambiando a favor de los aliados, gracias a las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando, como la construcción de aviones más avanzados que podían patrullar durante mucho más tiempo los cielos enemigos y fabricados en masa de forma formidable por la industria británica y norteamericana, y de igual forma por la fabricación de barcos y armas de todo tipo, mientras los alemanes veían disminuir su plota sin poder reponerse de las bajas. Finalmente, el golpe más duro para los alemanes fue el desarrollo del radar, que ayudó a rastrear con mucho acierto a los submarinos, que pasaron de ser los verdugos a víctimas, hasta el punto en que se estima que de los 39.000 submarinistas alemanes que había al comienzo de la guerra, sobrevivieron apenas entre el 25 a 30% de los hombres. Finalmente, el portaviones de hielo fue víctima, irónicamente, de las victorias aliadas y el avance de otras tecnologías, pues con el nuevo panorama mundial ya no era necesario y viable. Finalmente, en junio de 1943, se interrumpieron todas las pruebas en Canadá, en donde se procedió a desmantelarlo para sacar todo lo que se podría reutilizar y se lo dejó abandonado para que se hundiera en lo más profundo del lago. Todavía se conservan los restos del prototipo. En 1988, siéntale una placa conmemorativa bajo el agua que recuerda la historia que nunca fue. Espero que este video te haya sido interesante. Nos vemos en otro capítulo de la historia no oficial de Matamitos.